Bienvenidos a todos y muchas gracias por venir hoy, audiencia y ponentes, por asistir a esta mesa redonda. Mi nombre es Ana Fransson y soy la directora general de la Cámara de Comercio Hispano Sueca y es un placer estar aquí hoy atendiendo a esta mesa redonda sobre infracciones de derechos en Internet. Además, hoy es el 26 de abril, que es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, por lo tanto es el día adecuado para hacer este coloquio. Y vamos a ver de la mano de Let's Law y Foreo la creación de reputación corporativa y su protección y las principales infracciones que tienen lugar en Internet y posibles sanciones. Bienvenidos ponentes, Evan Lai de Foreo y José María Baño de Let's Law. Y antes de entrar en el debate, voy a comentar una descripción sobre el bio de Evan Lai y de José María. Y Evan Lai es directora general de Foreo Iberia y de los mercados de Europa Occidental, incluyendo Francia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, además de la gestión de Iberia. Evan Lai se graduó en la Universidad de Witts-Watersrand en Sudáfrica con un posgrado en Relaciones Internacionales y Psicología. Desde que se graduó ha desarrollado su carrera en la vanguardia de empresas impulsadas por la innovación y la tecnología como Apple. La experiencia de Evan abarca desde startups hasta multinacionales, operando en diferentes sectores a través del turismo, retail, belleza, salud y bienestar. Foreo, la empresa sueca de tecnobilleza más famosa en todo el mundo por llevar tratamientos faciales y profesionales a la comodidad del hogar. Foreo ofrece un nuevo estándar de soluciones de belleza y bienestar, desde los galardonados dispositivos de limpieza facial con la gama Luna, pasando por la creación de una nueva forma de cuidar el rostro de forma inteligente, con los dispositivos UFO, hasta incluso la apuesta por las tecnologías de reafirmación facial no invasivas con BEAR, el dispositivo de microcorriente más seguro del mundo. Foreo está presente en más de 80 países de los seis continentes, habiendo vendido más de 20 millones de dispositivos desde 2013. José María Baños, de Let's Law, es el socio fundador y CEO del despacho de abogados Let's Law. Abogado multidisciplinar especializado en Derecho Mercantil, en el derecho de las nuevas tecnologías, comercio electrónico, propiedad intelectual y protección de datos. Es licenciado en Derecho por la Universidad Completense de Madrid y máster especialista en Derecho de las nuevas tecnologías por la Universidad Pontificia. ¡Ay! Pontificia, de comillas. Y Let's Law cuenta con un equipo de abogados de propiedad intelectual con un alto grado de especialización. Su trabajo es intentar conciliar los principios básicos de la sociedad de la información con la protección de las creaciones intelectuales en la era digital, poniendo a disposición de nuestros clientes un asesoramiento jurídico completo. Ofrecen soluciones óptimas para proteger diferentes tipos de obras y prestaciones protegibles en esta materia como las obras plásticas, literarias, dramáticas, musicales, audiovisuales, programas de ordenador, videojuegos, etc. Y ahora vamos a pasar a la mesa de debate hoy, ¿no? Y voy a dar algunos puntos interesantes sobre la falsificación para la introducción y así para darle un poco de contexto. Y es que la falsificación mundial ronda más de 460.000 millones de dólares, lo que representa alrededor del 2,5% del comercio mundial. Y Foreo, la empresa de TecnoBalleza, es la empresa más copiada del mundo. Y cada semana aparecen nuevas páginas web ofreciendo la venta de productos falsos de Foreo. Cada semana. Se trata de falsificaciones que no pasan ningún tipo de control de calidad, por lo que, además de no cumplir con las funciones del usuario espera, ponen en riesgo su salud. O sea, esto es una problemática muy interesante que a mí personalmente me inquieta mucho poder escuchar lo que vais a contarnos hoy. La sesión va con dos partes. Y primero vamos a empezar por la primera, que es la creación de reputación corporativa y su protección. Y vamos a dar una breve introducción de qué son los derechos de propiedad intelectual e industrial. José María. Bueno, lo primero, dar las gracias a la Cámara de Comercio Hispano-Sueca y un poco también agradecer a Foreo por estar en este evento y que podamos hablar de estas cuestiones en el Día de la Propiedad Intelectual. Qué mejor día para hablar de esto. Y un poco entrando en materia, en la pregunta que realizas, ¿cómo podemos proteger nuestros derechos? ¿Cómo se puede proteger la propiedad intelectual y la propiedad industrial? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estamos en un mundo globalizado. Entonces, al fin y al cabo, empresas como Foreo venden en todo el mundo, tienen distintos mercados con distintas reglas, con lo cual hay que buscar una protección lo más eficiente posible ante las falsificaciones o ante la venta de competidores no autorizados o un poco lo que vamos a desarrollar en este momento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es desarrollar una estrategia preventiva legal para poder determinar cómo vamos a poder salir a vender nuestros productos de forma correcta. Lo primero de todo. Entonces, ¿qué tenemos primero? Tenemos que tener en cuenta la marca. La marca. La marca es fundamental porque al final la marca tiene una función de origen que permite a los consumidores determinar que ese producto es el que quieren comprar. Si un consumidor está buscando comprar Foreo, está buscando comprar ese producto porque tiene ya una reputación, un goodwill en el mercado y por lo tanto la marca es fundamental. ¿Cómo podemos registrar la marca? Podemos registrar la marca en el país donde vayamos a vender, por ejemplo en España, pero en la Unión Europea gozamos de una protección a nivel comunitario donde podemos registrar la marca comunitaria y gozar de una protección de esa marca para las clases y productos en los que queremos realizar esas ventas o los servicios que queramos prestar dentro de todos los países de la Unión Europea. Lo cual es muy cómodo porque ya la marca europea te ofrece una protección marco en todo el entorno comunitario. Luego además podemos proceder a registros de marcas en distintas jurisdicciones en función de si queremos vender en distintos mercados. Muchas veces con la venta online lo que se está produciendo es que a lo mejor hay una empresa española que su mercado ya no es España, sino que puede ser el mundo entero. Entonces hay que proteger la marca en las jurisdicciones donde pensemos que vayamos a vender esos productos. Puede ser un registro de marca, incluso para evitar que otros registren marcas similares incluso antes de que lleguemos a ese mercado. También es interesante porque vamos cerrando espacios donde queremos ir protegiéndonos. Esto por un lado, la marca es fundamental. Y luego tenemos lo que es la propiedad industrial a través de las patentes, los modelos de utilidad o el diseño industrial, porque si tenemos ciertos dispositivos, como puede ser el caso de Foreo, que tiene bastantes patentes en distintas jurisdicciones, puede haber dispositivos que si tienen una aplicación industrial y una actividad inventiva, en ese caso hay una posibilidad de registrar la patente. La patente igual, hay que demostrar que tiene esa... O sea, hay que pasar por un procedimiento de registro de patente, pero la podemos registrar. En el momento en que la patente ya está registrada, también nos otorga una protección frente a falsificaciones, frente a plagias de nuestros productos, todas estas cuestiones. Entonces es importante que tengamos estas dos vertientes, ¿no? Estas dos vertientes. Tanto la protección de la marca como la protección de patentes, diseños industriales y modelos de utilidad. Sí, a mí, por ejemplo, con Foreo tenemos 400 patentes, pero como te he dicho, estamos operando en como más de 80 países, es imposible hasta ahora para tener todo registrado en 80 países. Hasta hoy tenemos, yo creo, al menos una patente registrada en casi 40 países. Esto es una... Esto tarda para registrar una patente, diferente tipo de patente. Esto tarda... Esto es de trabajo de mil, mil, mil años y estamos en cara ya en esto. Muy interesante. Y justamente el aspecto que habéis... Que hemos tocado aquí un poquito, ¿no? Sobre el mundo globalizado, que es que diseñas en un país, tienes la casa matriz en un país, fabricas en otro y vendes en el cuarto y quizás distribuyes en el quinto. Entonces, ¿cómo se protege toda esta cadena? Desde luego... Y además depende del país. Cada país, como he dicho, vuelven dicho, como en EU, está... The framework ya está para ayudar a muchas otras cosas, pero en otro país no está tan desarrollado. Hay diferentes tipos de retros en cada mercado. Hay algunos ejemplos de los derechos en concreto para foreo que se podría mencionar más concretamente. A ver, tenemos algunos patentes que trabajamos mucho. Es de patente de uso, utility patent. Esto es una... Muchos productos, tienes infracción de esto, ¿vale? Y también patente de diseño, ¿vale? Y lo más obvio es de infracciones de intellectual property rights. Esto, hablamos de trademark también. Hay diferentes tipos de patentes y trade marketing infracciones. Hemos visto bastante en España. Solo hablamos de España. Cuando hablamos de infracción de trademark, es cuando gente usa nuestra imagen, usa nuestro nombre para poner un producto, no es el frío. Esto es muy, muy claro y muy fácil para quitar. Cuando hablamos de patente, es un poquito... Sí, tenemos que quitar, sí, y vamos a quitar, pero no es como tan fácil. ¿Por qué? Hay un proceso, depende del país, y tiene que enseñar de patente. Hay una consultoría para dar investigación, para ver patente de uso, patente de diseño, y punto a punto tiene que ver y caso a caso. Y eso es el gran trabajo con el SLO que estamos haciendo aquí en España. Puedo preguntar, ¿qué tiempo de solicitud? Desde el trámite, ¿cuánto tiempo se tarda, por ejemplo, en España? O ya ampliando más a Europa, o en los 40 países donde aún no estáis patentados, puede que vaya muy lejos. Claro, la patente puede tardar, bueno, puede tardar porque tienes que hacer la solicitud, abrir el informe, probar que tiene una actividad inventiva, tiene un proceso, por lo cual se puede alargar, durante, por ejemplo, un año se puede alargar, el proceso de la patente. Y no solo eso, sino que además tienes que buscar la protección en distintas jurisdicciones. Es un poco lo que está comentando Iván, claro, que al final tú puedes tener la patente en España, pero puedes tener luego la patente de EG, luego puedes tener la patente internacional, o sea, que luego tienes distintas jurisdicciones, con lo cual hay que buscar. También es complejo porque, claro, las empresas al estar vendiendo en distintas jurisdicciones tienen que tener también unos asesores que les permitan llegar a todos esos mercados. Y no siempre es sencillo, porque como comentábamos antes, las jurisdicciones pueden ser distintas. Claro. O sea, por ejemplo, para patentes sí que existe una normativa internacional o para el punto de las marcas, pero para otras cuestiones, al final, tener en cuenta que, claro, el punto de vista de la propia intelectual o determinado tipo de cuestiones, puede cambiar de una jurisdicción a otra, la perspectiva. Entonces, y además, incluso, si estamos hablando ya de infractores, claro, en la ubicación de ese infractor, si muchas veces es difícil también, luego podemos entrar más en detalle, pero el poder llegar a ellos, porque si es una empresa que no tiene ni, bueno, o no es ni una empresa siquiera, si son dos personas que han creado un cascarón vacío y no puedes saber quiénes son, están ocultos bajo una entidad, que no tienes dónde alcanzarlos, pues al final puedes tener la protección, pero después también tienes que ser capaz de poder, digamos, ejecutar esa protección frente a sus terceros. Ay, claro, que hay una responsabilidad, que se, por supuesto. Entonces, cuando Foreo, en este ejemplo, se introduce a un mercado nuevo, ¿con qué se empieza? ¿Con el establecimiento de la empresa? A ver. O primero con el patente. ¿No me explico? Sí, sí, sí. Por ejemplo, en la historia de Foreo, cuando lanzamos un mercado nuevo, una estrategia es para entrar con una estrategia digital. Si empezamos con marketing digital, usamos influencers, usamos diferentes tipos de redes para ver si este mercado tiene mucho interés o no. Eso es del principio, ¿vale? Estoy hablando cuando hacemos una entry point to mercado. Y poco a poco, con los mercados, en paralel, en el proceso, estamos registrando patentes en los mercados más grandes. Y también es verdad, esto es una cosa, Foreo solo tienes como ocho años, ¿vale? Este año vamos a cumplir nueve. Eso es una empresa muy joven. Y cuando lanzamos, todas las cosas están creciendo muy rápido. Y cuando empezar con las falsificaciones, el primer punto, yo he hablado con el dueño de Filip sobre esto, y me he dicho, la gente que hace falsificaciones son las primeras que reconocer que Foreo es una marca global. Gracias a ellos, nosotras es tan grande. Eso es una parte, hablamos con irony un poquito, pero es verdad, después de esto, cuando lanzamos, siempre desde el principio del día uno, empezamos con los patentes. Pero empezar con un país, según un país, de tiempo y también de económico coste para registrar patentes, de administración, por Foreo hemos hecho todo en paralelo. Son muchas cosas, ¿sabes? Esto es como lanzar Foreo y por eso tenemos de suerte, somos muy, muy ágiles para hacer todo y poner en marcha. Y cuando crecemos, salen nuevos productos, nuevas patentes, seguimos con este producto. Por ejemplo, en el futuro vamos a lanzar otras marcas del grupo Foreo y ya estamos con ese proceso de trade marketing, de marca, todos los patentes, pero esto marca, por ejemplo, para llegar a España, Europa, para dos, tres años más para llegar. Estamos poniendo en marcha en todo esto. Porque también puede ser que os introducís a un mercado que ya tienen los plagios allí in situ. Y es cuando entran los abogados y dicen, vamos a hacer una limpieza aquí. Sí. Y entonces... A ver, eso hablamos de como mercados paralelos, ¿no? Mueve más rápido que nosotras porque no hay tantas reglas, ella mueve muy, muy fluido y es cierto, hay algunos mercados y ya tenemos productos ahí y oficialmente Foreo no está ahí. Esto también es bueno para nosotras, ¿sabes? Para... Ya han pisado terrenos, ¿no? Un poquito. Sí, sí. Y otro aspecto también, no es solo el plagio del producto en sí, sino también hablamos de la ciberseguridad en este caso, lo que ocurre en internet, las páginas webs duplicadas, falsas. Sí, a ver, eso es un grave problema que cada vez va en auge, que es el tema del faking, todo lo que tiene con phishing, el farming, o sea, todos los distintos tipos de fraudes que puede haber online que lo que buscan de alguna manera es, bueno, un desplazamiento monetario de los consumidores pensando que ellos están comprando un producto cuando en realidad lo que estaba viendo ahí es un fraude, una estafa, básicamente. Entonces, aquí, por ejemplo, con Foreo nos ha ocurrido este tema que es, bueno, y nos pasa con muchos otros clientes en nuestro despacho, que es unos falsificadores crean un sitio web con un look and feel igual a, puede ser Foreo, el consumidor medio llega a ese sitio web piensa que está entrada de la página de Foreo, compra un producto y luego cuando está haciendo transferencia monetaria realmente no está dando sus, no está haciendo ese pago a Foreo, sino que está llegando el pago a un tercero. Puede ocurrir eso, luego tenemos muchos casos también de, por ejemplo, de phishing, donde puede llegar un email para pedirnos contraseñas. Es lo que iba a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre phishing y el farming? El phishing se hace normalmente a través de un email o de un SMS donde te llega un email y lo que buscan es haciéndose pasar por una empresa de tu confianza. Puede ser, no sé, nos llegan un montón de este tipo de emails a spam, ¿no? Oye, mira, soy tu proveedor de pagos. Tened en cuenta además ahora que, por ejemplo, en el mundo financiero va a llegar lo que se llama el embedded finance, que básicamente el embedded finance lo que consiste es que empresas que venden en e-commerce van a poder financiar productos y van a prestar servicios de financiación como si fueran la banca tradicional, pero entonces se va a intermedlar en el mundo financiero. Entonces, alguien le podría llegar un email de Foreo, financia tu compra de dispositivo alguna, no sé cuántos, tal, el usuario introduce sus datos de tarjeta de crédito o lo que sea y luego resulta que eso, está dando datos a un estafador. Eso es el físico. En el farming consiste en la creación de un sitio web, por ejemplo, de, estábamos comentando antes, el look and feel del sitio web da la apariencia de que es ese sitio, pero realmente no lo es. Esto es importante que contemos con un sello de confianza online, por ejemplo, algún sello, existen sellos en el mercado que pueden garantizar que el sitio web es el real, que tengamos a lo mejor un security software por ejemplo que prevea este tipo de cuestiones, que contemos, ¿eso puede contar a Eva? ¿Puedes contar un poco, Iván, ahora la experiencia que tenéis con empresas? Sí. A ver, ¿qué pasa con Foreo? Yo creo, esto fue en 2020-2021 cuando, durante COVID, hemos visto una página web foreo.es o hay una descripción, una detalle muy, muy pequeña, la gente no sabe y pone, y fue igual, igual como nuestra página web. En principio, pensamos, oh, puede ser nuestra empresa monta otra, para nosotras no sabemos nada y cuando empezamos a ver, solo hay una producta, nuestra Luna Mini 2, pequeña, y vende a un precio muy bajo, empezamos a investigar y en este caso, yo creo, la gente paga y llega al producto, ¿vale? Llega un producto falso, pero cuando, o alguna vez, la gente llega al producto, otra vez no, hay reviews también, es como, esto la gente hace mucho culo y todas las imágenes o nuestras imágenes, empezamos y hablamos con el equipo de Let's Law y hacer, yo, en este momento, hacemos para chequear dónde montar esta website, y al final, esta página web montada con gente en Colombia, ¿vale? Y está comprando este producto de una fábrica en China y vendiendo aquí en España. Si hacemos todo esto, pero, ¿qué pasa? Y cuando hablamos con Let's Law, es verdad, cuando sale de España, tenemos que hablar con Interpol, ¿no? Pero, pero Interpol, Colombia. Entonces, nos damos, vale, ¿qué hacemos ahora? Es como, no, no, no hay sitios, con la perspectiva de empresa, lanzamos una campaña para informar a nuestros consumidores, para tener cuidado en todas nuestras redes, para decir, ten cuidado, esto no es correo, hay trucos para ver cuál es el correo, chequea esto, 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 y empezamos con esta campaña y yo creo, bien, está bien, porque mucha gente no sabía, como nosotras, y también hay como tips o para ver el producto, es real, no es real, para hacer cosas antes de comprar y con todo esto empezamos, lanzamos una hotline en WhatsApp, también para gente comunicar, en Instagram, para preguntar y mucha gente manda fotos, yo he comprado esto, en esta página, en este precio, ¿es de verdad o no? Y manda fotos y estamos haciendo un trabajo de comunicación directamente con el consumer, eso es nuestro trabajo, pero también cuéntanos con la parte de medios, en el canal de comunicación, con todos los medios para empujar este mensaje. Porque también hablamos de que el consumidor no realmente es consciente de que está comprando una falsificación, sino piensa que compra un producto low cost, una alternativa. Sí, sí, hay de todo, yo creo, alguna persona es cierto, cuando dices Foreo Luna Mini, puede ser Foreo Luna Mini, pero cuando tú tienes un producto de verdad con una falsa, tú puedes notar la diferencia, pero cuando es un precio de 139 versus de 9 euros, algo no es correcto, es como es low cost, pero tampoco es low, low, low cost, ¿sabes? No cost, pero hay otras, es verdad, cuando yo hablo de mercado paralelo, ese es otro tema, ¿vale? En el mercado paralelo hay productos de verdad, la distribuctor, no sé dónde, tiene productos de verdad y vende un precio muy bajo, muy bajo, no 9, ¿vale? Pero puede ser 90, un bajo de precio normal, para nosotras y esto es verdad, la gente no sabe eso es de verdad o no o es un chollo yo encontrar en internet o no, mucha gente sabe y otras no y para nosotras, Primero, hay muchas cosas para nosotras de implicación de esto, ¿vale? Del tema legal, sí, pero por ejemplo, si un consumidor sabe de Foreo y conoce de producto y tienes toros, por ejemplo, nuestro producto puede usar cuando estás duchando, puede usar agua, tenemos toros de seguridad, super waterproof, no hay problema, pero un producto falso, no, si tú piensas es un Foreo y usa cuando estás duchando con una batería de mala calidad, puede dar mucho daño, hay casos donde productos están explotando, esto fue muy, muy grave y para nosotras es la primera de safety del consumidor, ¿vale? Eso es muy, muy extremo, muy grave, pero si hablamos también da daño, por ejemplo, de silicona que usamos, es un alto grado médico de silicona que usa en hospitales, hay todas las pruebas, pero de falsos, no, si esta silicona estás usando en tu cara y con nuestro grado, bien, no hay problema, pero si estás usando un plástico de mal, 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 puede dar mucho daño a tu piel, ¿sabes? Estamos hablando de muchos diferentes niveles de daño para dar al consumidor y otro nivel, Ferreo lanza esta categoría de tecnopilleza, esto es una cosa ahora, está más grande, está creciendo esta nueva categoría, siempre dicen, nosotros somos de pioneers de tecnopilleza y mucho consumidor, no conozco de productos y su primera experiencia es como un producto de hacer limpieza con un producto de mala calidad, un producto falso, no es Ferreo, nunca va a probar otra vez, ¿sabes? Esto es nuestro trabajo de mercado, más de category, más de tecnopilleza, dispositivo, limpieza, etc. Esto es nuestra parte de educación, de limpieza, pero quiero decir, si un consumidor choca con su primera experiencia, ya está, ¿sabes? Además, tenemos este trabajo para hacer educación. Claro, claro. ¿Hay algunas falsificaciones que podemos, has traído? Sí, a ver, en la pantalla podemos ver, esto, son diferentes tipos de productos para hacer limpieza, tú puedes encontrar en el mercado, pero, por ejemplo, estos son marcas blancas, o marcas de una fábrica que muchos retailers o muchos e-commerce están vendiendo, pero todos estos productos es una infracción de nuestra utility patent, también en diseño, y normalmente, ¿qué pasa? Y es como, con un base, si es un producto de un base y tienes, más o menos, de forma y tienes filamentos, es una infracción de patente, de forreo, y muchas veces, los retailers no saben esto, los retailers encontrar un proveedor o visto esto es de moda en el mercado, está mucha gente comprando, mucha gente pregunta por este tipo de producto, ellos fabrican con una fábrica, por ejemplo, Sumay y vender como su marca. Esto es un tema y nosotras tenemos que gestionar con cuidado porque retailers son nuestra partners en el final, pero también es una parte de educación, es, oye, mira, este producto tienes infracción contra forreo en este, 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 esto, yo quiero enseñar, hablo con tu equipo legal y tienes que quitar. vale, esto es un proceso y hasta ahora, bien, la gente responde bien porque no es como, ah, vale, estoy haciendo una infracción, no me importa, no, la gente no sabe, para nosotras, mucho de trabajo, trabajar con Let's Law para, en general, el público entiende este framework, pero también de responsabilidades, de marca, de suppliers y también para dar the consumers, el consumer, si sabe esto, también tiene que compartir con sus redes. Hay otras, pero yo podría hablar mucho de esto, o sea, jump in, por ejemplo, esto es otra, una, por ejemplo, de primeras, Forever, Lina Mini, vale, nuestra marca es Foreo Luna Mini, vale, esto es claro, no es verdad, pero hay otro tipo de infracciones, pero he visto de una, de Foreo Luna Mini 2, es igual como nuestro producto, pero cuando toca el producto, no es igual, vale, y además, con la perspectiva de la empresa para hacer prevención o para el consumidor puede hacer una, to check, nosotras tenemos una aplicación, ok, so, ahora con todos los productos, tiene que, cuando empieza, tiene que registrar y si no sale en el registro, es falso, si sale, es un producto de verdad, hasta un punto, la gente que hace falsificaciones, pone nuestra código, cada producto de nuestra tiene una ID, es como una huella de producto, de un único, un único huella de cada producto, hasta el punto de fábricas falsos, está poniendo, cogiendo estos códigos para poner en cada producto, por eso lanzamos con la aplicación, estamos siempre buscando maneras para protegernos y nuestras consumidores. Sí, aquí un punto importante, Iván, también, que estamos haciendo, es el ser prácticos, es decir, por ejemplo, cómo estamos actuando con los sitios que venden productos piratas, al final, es difícil porque tienes que contactar con Interpol, tienes que buscar hacer un procedimiento jurisdiccional lento, muchas veces los piratas no, pues por supuesto están ocultos, no es alguien que tenga una cuenta macraria, que lo puedas demandar, o embargar, ¿cómo podemos hacer esto? Lo que estamos consiguiendo es ponernos en contacto con la empresa del hosting, comunicándole que esa empresa está produciendo una venta de productos falsificados y lo que estamos consiguiendo en muchos casos es tirarles la web, entonces al final, de este modo, luego ya comenzará digamos el procedimiento de la investigación, de la policía, o lo que sea, pero al fin y al cabo con eso lo que consigues es que esa web ya esté tirada y bueno, pues a lo mejor pueden hacer un cloro o lo que sea, pero quizás ya con esa empresa de hosting, ya sabiendo que esto es así, porque al fin y al cabo claro, esa empresa de hosting se está alojando esos contenidos, ya desde el momento en que es conocedora de que está vendiendo unos productos que están infringiendo una patente o está infringiendo una marca, ya también podría llegar a ser responsable si no lo eliminan y con eso estamos consiguiendo de una forma bastante rápida y efectiva, además con un coste muy bajo porque al fin y al cabo consiste básicamente en ponerse en contacto con la empresa de hosting y estamos tirando abajo muchas web, porque ya digo que si no la parte judicial es más compleja. ¿Y cuál es la pena? Suponemos que ya tenemos perfectamente identificadas las personas que entiendo que es un desafío encontrar estas personas que están en otro sitio físicamente, pero un caso de éxito se podría decir de máxima pena decir cómo es esa situación, cómo es esa foto. Nosotros a lo mejor podemos contar un poco con Iván cómo es el procedimiento que tenemos nosotros establecido porque nosotros tenemos digamos un procedimiento llamémoslo un poco de semáforo, ¿no? Verde, ámbar y rojo, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede haber casos en los que si se trata de un retailer que está haciendo una venta de productos de un tercero pero no es conocedor de que ese producto está patentado o que hay una refacción de derechos, en ese caso pues directamente tenemos como unos modelos que hemos confeccionado de carta, ¿no? Que mandamos que en algunos casos es la propia folio la que escribe a ese retailer porque tampoco queremos entrar en que directamente hay unos abogados de por medio porque no siempre es el caso. A veces puede ocurrir que hay desconocimiento por parte de ese retail y todo eso. Si ya vemos que es algo mucho más bueno, que no nos hacen normalmente lo que comentaba, Iván, normalmente en estos casos cuando el retailer conoce que Foreo ya tiene una marca registrada y que esta es una tercera empresa que está vendiendo un producto digamos ilegal en ese caso lo normal es que ese retailer deja de venderlo y todo esto. Si no fuera el caso ya pasamos digamos a una fase 2 en donde intentamos mandar un burofax ya como abogados de Foreo y entramos ya en la fase tenemos como distintos modelos uno que tiene que ver con el modelo pues para lo que pueden ser plagios del producto que tenga que ver con infracción de los derechos de patente por ejemplo tenemos otro que es para infracción de derechos de marca pues hemos visto aquí algunos ejemplos donde claro con unos cambios de misspelling o lo que sea intentan confundir al consumidor para que compre esos productos y luego tenemos otro que engloba todo porque cuando son infracciones más lo vale sí ya porque nosotros siempre yo lo que recomiendo es que más vale un mal acuerdo que un buen plate al final también porque tienes que tener en cuenta los costes que puede suponer esto y el tiempo que te puede llevar entonces esta es la estrategia que más nos está funcionando y la que intentamos porque al fin y al cabo si una empresa como Foreo donde venden muchísimos mercados si te pones a contratar abogados por todo el mundo pues al final te va a sentar mucho más caro pero bueno si ya no quedase más remedio y todo esto pues habría que pensar ya a iniciar un procedimiento judicial o interponer un procedimiento por ejemplo penal que podría ser un delito contra la propiedad industrial un delito contra la propiedad intelectual pero habría que ver en cada país porque por ejemplo en España tenemos nuestro propio código penal que recoge los delitos contra la propiedad intelectual y la industrial pero eso es la legislación española en Francia tiene su propia legislación en Colombia la suya yo la conclusión que quería comentar un poco es que está muy bien pero siempre hay que intentar una estrategia eficiente y de costo si para nosotras por ejemplo vale una trabajamos con Let's Law aquí en España también en Francia y en Benelux pero por ejemplo mucho de esto es online sale online no tiendas online y again después de pandemic sale mucho más so trabajamos con diferentes hay plataformas vale para quitar esto fácil productos falsos alguno de estos se llama Red Points trabajamos con Red Points por ejemplo Red Points tiene su equipo de un army legal y trabaja con todos los platforms con Amazon con Ebay con AliExpress con Wish toda la lista y con esta plataforma subimos cuando vimos algo online subimos un link en esta plataforma de producto y de equipo de Red Point tienes todas nuestras trademarks tienes todas nuestras patentes y con esto empezar para quitar productos vale te da un ejemplo en 2020 hemos quitado online listings de productos falsos casi 50.000 de listings online de Foreo 2021 casi 40.000 vale bajando y en media cada mes estamos quitando estoy hablando como a nivel global vale quitando como cada mes entre 3 o 4 mil online listings de productos vale esto es una manera de nosotros trabajar con Red Points es nuestro proveedor principal pero aquí en España trabajamos con otra de España Smart Protection y ellos tienen otras relaciones con otro tipo de plataforma más local y tenemos esta estrategia vale para quitar productos a ver el problema es de source tenemos que ir de cabeza de problema es como de fábricas porque estas cosas que salen online tienes proveedores compra y vende online pero muchas fábricas están fabricando falsos y vendiendo en el mercado ejemplo yo creo en 2019 tenemos un caso en Shanghai hay una investigación yo creo que hace como dos años y fue de policía en Shanghai fue una fábrica cerca de Shanghai y hay un bus de una fábrica que está fabricando foreos falsos esto puede ver en todos los casos de Luna Mini de rosa y amarillo y la otra foto esto es de fábrica y esta fábrica purely purely dedicada para fábrica Foreo Luna Mini 2 y con esto este caso para nosotras es muy buena porque es un caso y fue fue en Shanghai Shanghai IP Court en plan de juicio y en este caso hay una una implicación tiene que esto a fábrica pagar una multa casi half a million half a million US dollars sabes vale en todo todo esto no es mucho porque en todo este mercado desde el principio nosotros estimamos una costa económica para vender entre 10 y 12 millones de US dollars que hemos pedido por estos productos pero esto para nosotras es un caso al menos es un paso donde la ley de protección puede implicar oye y siempre hablamos de esto y para una estrategia de nosotras también con Let's Law si podemos tener una casa para enseñar al mercado oye chicos esto es de trabajo de todo pero es ilegal para vender y esto es de caso para referencia esto también es una estrategia de cada país para coger un caso si no es súper de coste de tiempo de resources es endless cada día sale a cosas hay un cálculo sobre qué porcentaje de vuestro turnaround se dedica a estos temas no voy a decir esto me imagino que es muchísimo tenemos un equipo solo hablar de equipo que dedica de esto para hacer esto sí que tiene que ser enorme unas pérdidas porque lo que acabamos de hablar del principio el número del día internacional sobre la propiedad intelectual 460.000 millones de dólares en el mundo 2,5% del comercio mundial es que para cualquier empresa que tenga ese tipo de plagio tiene que ser porcentajes altísimos entiendo que hay empresas que tienen un porcentaje menor mayor y bueno allí en esa liga otro ejemplo ¿no? bueno entonces ¿qué esperanzas tenemos para para el futuro? en cuanto a estamos esperando alguna ley nueva y alguna mejora algún anteproyecto que estamos esperando con la ciudad que ocurra o alguna colaboración internacional a ver yo creo que lo bueno es que la tecnología también o sea a través de herramientas de legal tech con empresas como Redpoint o sea es decir digamos que la estrategia que está haciendo Foreo es desde mi punto de vista muy adecuada porque tiene digamos un equipo legal organizado en distintos países donde puede llegar cuando ya son casos de infracciones más concretas pero después tenemos un problema de escalabilidad porque claro si tienes 20.000 30.000 productos falsificados en distintos mercados al final esto entonces sí que es verdad que la tecnología de hecho el tema de poder comunicarse con un marketplace y todo esto de eliminaciones infractiles desde mi punto de vista es una gran ventaja y hay empresas que se dedican a esto y además están siendo muy exitosas porque esto como bien dices es un mercado enorme hay muchísimo mercado en cuanto a los productos falsificados y el poder hacerlo de forma masiva pues es muy útil es muy útil porque al fin y al cabo te va a ahorrar muchos miles o muchos millones de euros dependiendo del tipo de empresa en este sentido y luego lo que sí que sería deseable es que existiese una legislación más global cosa que esto no ocurre a diario o sea que tengamos una legislación y luego al fin y al cabo por eso decimos que lo deseable sería que los temas judiciales fueran más rápidos y que se resolvesen de forma rápida al final el problema que nos encontramos es que el tema jurisdiccional es muy lento es muy lento pero no solamente en España hay muchísimas jurisdicciones entonces lo deseable donde yo creo que podemos ir buscar un consenso sería que hubiese una normativa internacional pero no solamente en Europa sino en todo el mundo que permitiese a las marcas el defender sus derechos de una forma global porque si no al final hoy en día lo que consiste es lo que he comentado buscar algún caso de éxito decir oye mira desde luego que la marca pueda demostrar al mundo decir oye mira nosotros no nos vamos a quedar quietos entre las infracciones de alguna forma pues oye lo que decía también iban oye si te están copiando es que pronto es un producto que te están haciendo de alguna forma policial pero no es lo deseable entonces claro si tienes que ir a juicio constantemente y tienes que estar abogados en Estados Unidos en Shanghai en Hong Kong donde vayas a vender en París claro al final esos abogados tienen un coste esos procedimientos llevan un tiempo y luego el problema es que tú puedas recuperar esas cuantías porque luego pensemos que con esta fábrica a lo mejor vale pues sigue vendiendo productos claro pero que pasa si esa empresa es insolvente no tiene dinero o no la puedes ejecutar al final que consigues sí y ojalá hubiera uno porque entiendo ahí el tema son las jurisdicciones jurisdicciones pero también pero también hay patentes europeos que es un patente para aguas no obstante dentro de estos patentes europeos hay jurisdicciones distintos y eso es simplemente el patente europeo es un registro general pero tienes que entrar en cada país claro al final consiste en un proceso además lo que te puede ocurrir es que la otra parte viene de tu patente también tenemos estos casos tenemos casos de grandes empresas de uy este producto es muy exitoso mira lo voy a plagiar claro y luego pero lo cambio un poquito sabes además a lo mejor si son grandes empresas que eso también nos está ocurriendo a lo mejor te están también asesoradas sobre qué es lo que tienen que cambiar o cómo tienen que hacerlo en una especie legal entonces claro luego tienes otra parte que también puede ser que se ponga esto pues también lleva el tiempo y en este mundo digital que vamos tan rápidos pues obviamente es un desafío enorme especialmente si te vas a a introducir en un mercado y tienes que estar esperando que salga el patente que salga bueno tiene que ser un desafío enorme no por eso siempre trabajamos con con canales de medios con influencers con gente consumidores porque esto llega más rápido a la gente sobre información y todo esto y estamos poniendo también de estrategia de comunicación de educación para informe a la gente sobre esto por ejemplo mucho como Rites no sabe muchos medios tampoco sabe o influencers tenemos casos donde influencers está haciendo una promoción por un producto es falso y vale por ejemplo si la influencer sabe es falso pero ella no sabe es ilegal para ella para hacer esto sabes siempre con buen 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 rollo para decir hola que tal amiga mira solo para informe tú sabes esto 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 es como como José dice y después entramos en fase 2 pero pero es verdad hasta ahora poco poco de fase 2 porque la gente oh vale ok no sabía ya está pero hay ejemplos antes donde sale en medio son productos falsos que sale en medio porque porque es un artículo sobre limpieza facial y la gente hace su research hay este tipo de productos para hacer limpieza facial en mercado y todos estos son productos que hay infracción de nuestras patentes y nuevamente con Sara con el equipo llamamos llamamos en medio para explicar un poquito y ellos quizás de article esto es como día de día día de día de día y es educación es muy buena noticia que el consumidor sea receptivo a esa educación que realmente entiende la y siempre como hablamos antes de tecnología que tenemos en Foreo es años y años de research and study y por ejemplo aquí tenemos una falso entre un ufo y un luna vale esto y de ufo tienes tecnología de luces led azul rojo verde todo el espectro y este tipo de tecnología para poner los dispositivos para cinco años de research porque este tipo de luces y usar en nasa en space para comprar este producto por 20 euros no gracias esto pero la gente tiene que tener que tener esto conocimiento pues muchísimas gracias es muy interesante me acaba de abrir un nuevo mundo para la planificación la gestión empresarial para este tipo de productos y si queréis añadir algo más que se ha quedado aparte de que en este día internacional del derecho propiedad intelectual josemaría ha hecho un deseo de como le gustaría que fuera el futuro y imagino que es compartido con el tuyo también hay algo así que no para nosotros no solo es siempre es informe a la gente sabes porque en mi en este mi trabajo en este camino también yo aprendí muchísimo cada día con equipo de let's log con todas las cosas de diferentes derechos en todas partes del mundo y para compartir y para la gente entender eso es lo más importante yo si pudiera pedir un deseo al final es que hubiese una normativa única para más más estandarizada a nivel mundial para determinado tipo de cosas si fuera mas a porque una cosa que no pasa a los abogados es que al final el cliente tiene unas necesidades al final tienes que ir un poco a buscarte la vida como os comentaba antes a ponerte en contacto con la empresa del hosting no sé qué pero lo que sería deseable es que los estados dieran esfuerzo para que las jurisdicciones fueran más rápidas y que la normativa más global de cara que las empresas que están como una empresa europea pues que realmente hubiese un apoyo y una involucración de los gobiernos que realmente dijera mira estos temas los vamos a tajar porque al fin y al cabo estas empresas que están creando empleo y creando riqueza están perdiendo digamos cientos de millones de euros o miles de miles aunque sean 5 euros me igual alguien que está empezando pero que si con su esfuerzo tienes es una persona que se está aprovechando de ello pues yo creo que no es lo deseable sería que no tuviéramos que ir de una forma tan lenta sino que esto fuera mucho más ágil creo que con ese deseo resume muy bien esta mesa redonda así que os doy las gracias a todos a toda la audiencia muchas gracias por esta sesión gracias gracias